Bueno, queremos aprovechar la época navideña para empezar a tocar algunos temas en estas semanas. Es una época de mucha fiesta y comidas. Y en años pasados hemos hecho mucho énfasis en que podamos nosotros enfocarnos en lo que realmente es la fiesta y no permitir que el materialismo nos desenfoque. Verdaderamente Dios se encarnó en Jesús y el enfoque debe ser Él. Hace unos años nos regalaron esta decoración. Es un regalito, ¿verdad? Y si usted se logra fijar, tiene un clavo amarrado. Y venía con una tarjetita que decía, el Padre nos regaló a Jesús. Y ese debe ser nuestro enfoque en Navidad, ¿verdad? El regalo vino en esa época, lo abrimos en el tiempo de Semana Santa, pero realmente la misión de Jesús era venir a morir por nosotros y Él lo cumplió. Y esto debería ser nuestro enfoque continuo. El regalo vino con la nación de Jesús. El regalo vino con la nación de Jesús. Lo abrimos durante la semana de la Santa Santa Santa. Pero eso es lo que es todo lo que es, que Jesús vino a la nación y murió por nosotros. No se trata de compras. No que no vamos a comprar, ¿verdad?, regalitos y dar un gesto de cariño, pero el enfoque debe ser el Señor. Y es un enfoque en un Jesús, en realidad, adulto, porque a veces hasta eso, ¿verdad?, se queda como el Jesús en el pesebre y ese no es, en realidad, nuestro Jesús. Este año queremos hablar un poquito de la virtud de la hospitalidad. Por virtud vamos a entender una disposición del corazón, algo que en realidad todos, si nos disponemos, podemos hacer. Y si usted lo busca en el diccionario, ¿verdad?, la hospitalidad tiene que ver con acoger al necesitado o al extraño. Hoy en día nosotros lo asociamos más con que yo atienda bien a alguien que yo invité a mi casa. Pero históricamente la palabra tenía que ver con recibir al extranjero o al viajero. Y es que también, ¿verdad?, todavía nos traiciona que nosotros estamos acostumbrados a carros o a buses, ¿verdad?, a un transporte con ruedas. Pero por siglos de siglos el transporte era a pie o aquellos que tenían bastante más recursos en un caballo o en un burrito o en un camello. Entonces, si yo quería ir a Guanacaste, ¿verdad?, hoy en día tardamos cinco, cuatro horas en llegar a Liberia. Pero en esos tiempos, ¿verdad?, en los tiempos bíblicos, era a pie. Y como eran muy cansados, andar con el montón de comida en el lomo. Bueno, y si andaba con caballo, entonces tenía que pensar además en la comida del caballo y el agua para el caballo y el agua para mí. Entonces, en realidad, la gente estaba acostumbrada a que ya se esperaba o se sabía que los demás me reciben en ese viaje y me daban de comer, me recibían y me daban pan y agua. Entonces, la palabra y el concepto antes era, en realidad, recibir a alguien que yo no necesariamente conozco. Entonces, la palabra originalmente significaba, en realidad, tomar a alguien que no incluso no sé, pero que necesita de mí. Y queremos aprovechar este tema porque, en realidad, en el reino de los cielos, Jesús, que es el rey, ¿verdad?, Él dicta o su corazón es por aquellos que están perdidos. Y queríamos hablar sobre eso porque en el reino de la tierra, el rey, Jesús, su corazón es por aquellos que están perdidos. ¿Verdad? Y Él vino a morir por todos aquellos que estábamos perdidos. Pero eso significa que las iglesias, a final de cuentas, somos casas de oración del Señor donde estamos supuestos a recibir a mucha gente que no le conoce todavía. Nuestra misión de ser, a final de cuentas, es recibir a personas que no conocemos, pero que Dios ha escogido para que sean parte de su familia. Y podemos nosotros ser parte del corazón de Dios, orando inclusive, ¿quién es, Señor, tienes tú en todas estas zonas que deben venir a esta, a tu casa? El evangelismo es un mandamiento. ¿Verdad? Nosotros hemos de compartir a Jesús. Pero también sabemos que a veces el Señor va a traer a alguien porque le puso el sentir y va a venir sin que necesariamente una persona lo invitó, pero el Espíritu Santo le invitó. Entonces vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú estás aquí, Señor. Y pedimos que tú impartas sobre nosotros tu corazón hospitalario, Señor. Y que sepamos recibir de ti para dar de ti. Bendice nuestros hogares, Señor. Y que en este mes podamos, que Cristo sea el centro de nuestros hogares en este mes. Y que podamos compartir a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me gustaría compartir algunos aspectos, tal vez, de este como, no sé si, atributo de Dios o esta característica de Dios de recibir y acoger que están en la Escritura. Y después de algunos de estos conceptos, vamos a aterrizar en el Salmo 23. Por un lado, la Biblia nos enseña, ¿verdad? Desde el primer capítulo, en Génesis, capítulo 1 y 2, que Dios hace una creación. Y Él se toma varios días para hacer esta creación, ¿verdad? Y la hace muy bonita, por cierto. Y en el sexto día, Él hace al hombre. Y es como si, Él está preparando primero la casa para poder poner a este hombre a habitar y este hombre va a gobernar esta casa llamada tierra. Y si nos ponemos un poquito a pensar, es una tierra bonita. Tiene bonitos paisajes. Caídas de agua. Tiene atardeceres. Tiene árboles. Tiene animales. Porque la verdad, Dios nos pudo haber puesto en un lugar de solo piedra con un tubito que tiene agua. Pero Él se esmeró en un lugar en el cual nosotros podemos deleitarnos. Y en medio de esa creación, hace un jardín. Y en medio de esa creación, Él incluso hizo un jardín. El jardín de Edén. Donde hay compañerismo con el hombre, con Adán y Eva. Y es obvio en esos primeros capítulos que hay compañerismo, hay diálogos. Y hay un deleite. De hecho, el séptimo día, a final de cuentas, resulta ser el espacio de Dios para deleitarse de toda esta creación. Luego en la Biblia hay como un gran paréntesis porque, bueno, viene la caída del hombre, pero aún con la caída, Dios no se desentendió de su creación. Y al final la Escritura termina enseñándonos que hay una ciudad celestial, la luna morada que Dios ha preparado para recibir a sus hijos eternamente. Entonces, en todo ese paréntesis, ¿verdad? El hombre cayó, el Señor pone un plan de salvación, nos redime, y al final es para recibir a todos estos redimidos, va a haber una cena, hay bodas, traducción también hay. Y el Señor nos está esperando ahí. Y es para compañerismo, para comunión con Él eternamente. En realidad lo que usted y yo llamamos salvación o aceptar a Jesús es el primer paso, pero se espera que es un caminar de comunión con Él. Entonces, Dios, ¿verdad? Vemos que al menos dos veces prepara un lugar para nosotros. Creo que... Vamos a entonces con eso abrir la Biblia en el Salmo 23. Creo que sin lugar a dudas es el Salmo más conocido que tenemos. Al menos es el más memorizado. Porque tiene menos versículos que el 91. Entonces, fijo es el más memorizado. Y en este Salmo hay dos metáforas con las que se van a referir a nuestro Dios. Y este Salmo nos da dos metáforas para referir a Dios. Dos imágenes. Dos imágenes. Una es de pastor y la otra es un anfitrión. Una es Dios como abogado, la otra es Dios como abogado. Y el anfitrión, ¿verdad? Este anfitrión prepara una mesa para su invitado. Entonces, me voy a ir un poquito rápido por los primeros versículos que es la imagen del pastor para aterrizar en la del anfitrión. Entonces, en el versículo uno dice, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me falta. Y bueno, nosotros, ¿verdad? Muy rápido pensamos, obviamente, en un rebaño y como nosotros ahí casi que nos imaginamos solitos, ¿verdad? Sin el montón de las demás ovejas. Pero les cuento que en la antigüedad a los reyes o a los gobernantes también se les llamaba el pastor. Entonces, los versículos me van a ubicar en un rebaño, pero solo esta frase al inicio, está diciendo algo así como Dios es mi rey y Dios es quien gobierna al pueblo de Israel. Dios es quien gobierna este pueblo. Y por tanto, es quien lo protege y quien le provee todo a este pueblo. Y va a ser importante, ¿verdad? Es un salmo de David. Él como rey está, a final de cuentas, poniendo a Dios como rey en esta primera frase del salmo. Y efectivamente, el verbo, ¿verdad? Nada me falta, es como continuo, como en todo momento, ¿verdad? Dios es todo lo que yo necesito. Luego me va a decir que, bueno, en verdes pastos me hace descansar y junto a aguas tranquilas me conduce. Esto de aguas quietas, ¿verdad? Es importante porque las ovejas no pueden tomar agua de agua que corre. Le tienen miedo. Entonces, encuentran fácilmente ovejas deshidratadas a la par del río. Porque como el agua está corriendo, le tienen miedo. Y de veras que a veces nosotros por ansiedad estamos a la par de Jesús y no estamos tomando agua. Necesitamos, ¿verdad? Perseguir que tú. Hebreos dice, esfuércense por entrar en el reposo del Señor. Luego me va a decir en el 3 que Él me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me gusta eso, ¿verdad? Que Él es nuestra fortaleza, Él nos fortalece. El otro día estaba hablando con una señora, una amiga de mi suegra que ha tenido pruebas bastante grandes. Ella, bueno, quedó viuda teniendo como 44 años con tres hijos. Y, ¿verdad? Pasó de ser ama de casa a trabajar y ponerle para, ¿verdad? Sostener a sus hijos. Y con su negocio, ¿verdad? Empezó a, Dios la empezó a bendecir. Y luego le apareció este pretendiente y se casó para los años descubrir que Él tenía otra familia. Y, bueno, eventualmente la deja, ¿verdad? Eso, entre otro montón de cosas, pero terribles que le han pasado. Eso es solo una. Pero, ¿vieron qué mujer más llena de fe? Ella es, pero es un gozo y ella, o sea, con una fuerza, tiene una fuerza, una energía para vivir impresionante. Y ella me decía, no, yo sé que el Señor me provee todo lo que yo necesito para pagar las deudas, las cuentas. me dice, yo, ¿verdad? De repente yo tengo un pago en la tarde y yo le pido a Dios y yo sé que durante la mañana me va a entrar en el negocio lo que yo necesito. Y me decía, ¿verdad? O sea, ella se levanta tempranísimo a trabajar y me dice, es un gozo. Me dice, yo sé que el Señor está conmigo siempre. Él es quien nos fortalece. Luego dice en el 4 que aún si voy por valles tenebrosos no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Hay traducciones que dicen tu vara y tu callado me infunden aliento. Y el verbo en realidad es literalmente, tiene que ver con respirar profundo. Y es un verbo que se usa para hablar de arrepentimiento porque realmente es como cuando nos arrepentimos de algo y hasta que uno hace ¡Ay! ¿Verdad? El verbo es usado para arrepentimiento porque a veces sabemos que hemos hecho algo mal y nos dice ¡Oh no! ¡Para un desnudo! Literalmente uno como que respira diferente. Y era el verbo también que se usa para cuando alguien va a consolar a otra persona y le está mostrando una gran empatía y le está escuchando y hasta que también ¡Te pasó eso! Es el mismo verbo que usas cuando vas a ir a comfortar a alguien y tienes mucha empatía y te dicen lo que pasó y te dices un desnudo y dices ¡Oh! ¿Es eso lo que pasó? Y yo creo que nosotros debemos como pensar en las dos cosas para esa frase ¿Verdad? En realidad la vara y el callado del Señor nos ayudan a veces a percatarnos de un pecado que no nos hemos dado cuenta y nos impunde aliento. Nos ayudan a arrepentirnos pero también en el Señor está todo el consuelo y todo el amor que necesitamos en un momento difícil Él se duele con nosotros Y llegamos así al versículo 5 dice Tú dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos Has ungido mi cabeza con aceite has llenado mi copa a rebosar Entonces hay tres como tres conceptos ahí ¿Verdad? Tú dispones un banquete en presencia de mis enemigos Es un anfitrión en realidad con algún tipo de poder de tal manera que mis enemigos pueden estar ahí mientras yo soy honrado Entonces para algunos este anfitrión tiene que ser un rey Porque entre iguales está complicado que yo sea ¿Verdad? ¿Quién me puede a mí honrar frente a mis enemigos? Tendría más sentido pensar que es un rey Y de repente pensamos en toda la escritura ¿Verdad? Y el Señor es un rey justo que hace justicia Y él desde ya ¿Verdad? Usted puede pedir justicia para con su adversario Señor Señor envía tus ángeles a pelear por nosotros Y eso es cada día Pero también podríamos pensar del banquete al final de los tiempos ¿Verdad? El banquete del juicio final Donde va a haber recompensa para sus hijos y también va a haber sentencia final para nuestros enemigos Dice Apocalipsis 19 9 Y el ángel me dijo Escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero Ahí hay filminita Ahí está Lo puedes Entonces en el tiempo ¿Verdad? En su debido tiempo cuando él venga hay un cumplimiento pleno de ese banquete Y obviamente también en la antigüedad hay que tener en cuenta de que comer con alguien ¿Verdad? Implicaba honra en sí mismo y convivencia o compañerismo Entonces aquí hay una honra grande en que nosotros vengamos a participar de esta mesa diariamente ¿Verdad? Compartir con el Señor Entonces como muchas cosas en el reino de Dios tiene un cumplimiento ya diario que usted puede tener y también un cumplimiento final cuando él venga Ok vamos al segundo concepto dice Has ungido con perfume mi cabeza En el Antiguo Testamento hay varios momentos digamos de ungir con aceite hay varias unciones con aceite Una era el que se hacía en el templo y lo hacía el sacerdote y tenía sus especificaciones ahí en Levítico Pero ese no es del que estamos hablando aquí saque el sacerdote ahorita de su mente porque aquí estamos en una mesa de anfitrión Otro que hay que sacar de aquí es el que se hacía con los enfermos Ellos diluían medicinas en aceite Como nosotros hoy diluimos medicinas en crema la crema en realidad tiene un componente médico y el resto es ¿cómo se dice? excipiente Entonces en las casas cuando alguien se lastimaba o tenía una herida bueno le ponían vino ese era el alcohol de ese tiempo con eso le lavaban la heridita Pero también luego le ponían ese aceite donde le echaban las hierbas o lo que fuera que ayudara a limpiar ¿se acuerdan con la parábola del buen samaritano dice que el samaritano vea a este que golpearon y se lo lleva a un hotelito y dice que le pone vino y unge sus heridas con aceite entonces esa unción no la verdad la hacía cualquiera no era el sacerdote era cualquiera y luego tenemos esta que era la de los anfitriones y era porque ellos diluían los perfumes en aceites entonces cuando una persona venía como huésped lo primero que se hacía al recibirle era que se le lavaba los pies y era generalmente el esclavo de menor rango ese era el que tenía que lavar los pies y luego se le daba este aceite y se le mungía en la cabeza para refrescarlo era como ese perfume o ese refrescamiento después de diez horas de caminar o el día entero la soleada del día era la bañadita del momento y obviamente luego la comida y el agua y comida y agua para su animal si la persona venía con un burrito o lo que fuera porque tan importante era el animal como la persona entonces recibir un huésped era también pensar en lo que el animal comía entonces este huésped de verdad aquí de este salmo está poniendo esta mesa delante nuestro verdad y refrescándonos honrándonos con este perfume aquí hay unas citas que nos que nos explican un poquito mejor también esto de los perfumes hay una filminita que tiene los este este disyoki está un poco gracias dice Lucas por ejemplo Lucas 17 746 no ungiste mi cabeza con aceite pero ella ungió mis pies con perfume aquí está Jesús reclamando la falta de hospitalidad de un fariseo está en Eclesiastes 9 8 en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un guento sobre tu cabeza Eclesiastes 9 8 9 8 right yeah says always be clothed in white and always anoint your head with oil pero usted tiene que saber que la idea es perfume usted siempre ande guapo y perfumado y vea Mateo 6 17 y tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro algunas traducciones dicen póngase perfume y lávese la cara o sea que nadie se dé cuenta que usted anda llenando y finalmente Ruth verdad aquí es Noemí la suegra que está aconsejando a Ruth para que vaya a pedir matrimonio y entonces le dice te lavarás o sea te bañarás y te ungirás vistiéndote tus vestidos entonces somos sentados a la mesa y refrescados y honrados por el Señor finalmente dice en ese versículo que has llenado mi copa a rebosar puse de ahí de una vez la copa de la santa cena porque aunque en realidad podríamos pensar que el salmo está hablando de una copa de vino que sería gozo pero creo que para nosotros los cristianos verdad nosotros no podemos como olvidar que hay una copa de la sangre de Cristo que es la más importante que nosotros tomemos y pienso también mucho en el salmo 16 el versículo 5 dice el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte y en otras partes de la escritura el salmista también dice el Señor el Señor es toda mi porción Jesús mismo es nuestra copa Jesús mismo es todo el gozo que usted necesita toda la realización que aspiramos Él es toda nuestra herencia y luego también dice Juan 6 54 dice el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él es verdad es una copa de salvación y es una copa una copa de comunión de compañerismo de conversar juntos de compartir juntos finalmente el salmo dice en el último versículo la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre esa palabra misericordia en realidad es muy parecida a lo que en el Nuevo Testamento nosotros vemos como la palabra gracia ese regalo inmerecido de Dios ese amor que nos salva esa gracia que nos protege esa gracia y esa bondad lo persiguen a usted cada día el verbo ahí es perseguir me perseguirán todos los días de mi vida y es el mismo verbo que se usa en las guerras para hablar de perseguir al enemigo entonces la misericordia la gracia la bondad del Señor te persiguen cada día y yo espero que te alcance desde tempranito en la mañana ni corra muy rápido para que lo agarre bien temprano me gusta eso de verdad en la casa del Señor por siempre estar este invitado pasó de la mesa a ya quedarse en esa casa ya aquí se quedó viviendo y esa es a final de cuentas la idea del reino de Dios que vengamos para quedarnos y el Señor tiene campo para todos dice el Salmo 27 en el 4 dice una cosa he pedido al Señor y esta buscaré que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo todos los días de mi vida estar en esa casa para contemplar la hermosura de Jehová hay dos paralelos entonces en esa varios paralelos en esas dos metáforas hay un pasto y una mesa hay lugares lujubres o tenebrosos y hay enemigos nada me falta y la copa que rebosa la vara y el callado y la bondad y lealtad o la misericordia y la bondad el reposo y la habitación el Dios pastor y el anfitrión y hay uno ahí que no logré que no tengo igual aquí ¿cuál, cuál? defensa y escolta yo quisiera dejarnos con el reto de ver a nosotros sentarnos en esa mesa del Señor cada día que usted no venga solo para cenar sino que para habitar ahí todos los días de su vida y recibir ese compañerismo con el Señor porque es una mesa para compañerismo en realidad el que usted reciba eso o el que nosotros recibamos eso como iglesia porque esto es lo que nosotros podemos entonces compartir con las personas que vienen en la medida en la medida en que usted reciba de Dios ese compartir así nosotros compartimos con la gente que llega a la iglesia y recibirles con la idea de que no vengan solo por una vez que vengan a quedarse y recibirles con la idea de que no vengan solo para el soporte sino vengan para quedarse mhm mhm